Y le voy a preguntar a todo el mundo por qué gente valiente, ¿ok? Esta vez me voy a dar la oportunidad de entrevistar a todos los personajes que se me pasen por la cabeza y tengan la oportunidad de sentarse conmigo aquí. ¿Y por qué te consideras gente valiente? Me considero gente valiente porque a mí me gusta cumplir los sueños de otras personas. ¿Y cuáles son tus sueños? Yo quisiera ser artista como tú. ¿Quieres ser artista como yo? Sí. ¿Y lo vas a lograr? Tú tienes el encanto, tienes el brillito de los ojos, tienes las ganas, tienes los sueños. ¿De por qué tú te consideras gente valiente? Por tres razones fundamentales. Primero, porque ejerzo el derecho penal, una cosa que es muy peligrosa. Segundo, porque desde mi columna de opinión denuncio los excesos del poder. Y tercero, porque siempre he amado sin miedo y he querido sin restricciones. Por eso soy gente valiente como tú. ¿Por qué me consideras que yo soy valiente? Tú eres valiente porque has cambiado los estereotipos. Te has atrevido a innovar. Has llevado el vallenato a un sitial en el que nunca pensamos que pudieses llegar. Tu energía en el escenario, tu conexión con la gente te hace un artista sin igual. Cada vez que estoy en una presentación tuya es como si fuera la primera vez. Me emociono igual. Bueno, ¿por qué soy gente valiente? Porque me gustan los nuevos retos. Mejor, yo no le tengo miedo a los inicios. No le tiene miedo. Nada mejor que es pichar el botón de reset, restart y arrancar de nuevo. ¿Sabes algo? Si algo me gusta a mí de todo lo que está pasando conmigo es que siento que estoy volviendo a comenzar. Yo siento que no hay ni historia de decir, mira, es que yo soy silvestre. No, 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 no. Yo no soy nadie. Yo quiero ser. Uno es valiente cuando es capaz de desaprender lo aprendido. Y solamente desaprendiendo lo aprendido para hacerlo mejor es que logras un nuevo objetivo. Y eso es ser valiente. ¿Tú crees que estoy haciendo lo correcto? Yo creo que tú estás haciendo más que lo correcto.